Casa Dragones ha sido el tequila de lujo que ha abierto las puertas al mundo a otros que han venido detrás y que han querido llegar a su nivel de calidad y de exportación y de reconocimiento, pero han sido pioneros, eso no se lo puede quitar nadie. Hoy nos acompaña Sandra Cholet, ha pasado por aquí y hemos aprovechado para que nos cuente ella mejor que nadie, es la directora internacional de la casa, que es Casa Dragones y que lo hace tan especial. Así que primero gracias, muchas gracias por recibirme. Creo que nos vas a aclarar muchísimas cosas sobre el tequila que aquí todavía sabemos poquito. Te pregunto, ¿qué ha pasado en el mundo en estos años para que el tequila sea el gran objeto de deseo de todo lo que bebe un destilado? Primero, gracias por recibirme, feliz de estar aquí y la verdad, sí, el tequila ya tenemos un paladar que se ha desarrollado y hay una nueva pasión para los alcoholes de agave, porque el tequila viene del agave y hay realmente, yo diré, un premiumization de esta bebida. Estamos bebiendo tequilas ahora de gran calidad, 100% agave azul y que realmente se disfrute, se saborea. No es una bebida que se toma en shots, ahora es realmente algo que se cata, que se marida con la comida y que se disfrute mucho. Luego os vamos a dar alguna pauta de cómo maridar el tequila, para que no lo asociemos siempre y solo a efectivamente tomar un sorbo de prisa. Luego vamos a hacer unas preguntitas cortas que seguro que os van a despejar un montón de dudas a todos. Casa Dragones tiene solo cuatro referencias, nos va a explicar Sandra un poquito cuáles son y qué las diferencia unas a otras. Y solo, perdón, y solo máxima calidad, es lo único que habéis hecho desde el principio. Una filosofía de trabajo, una filosofía de cultivo, me aseguro también, porque el agave azul es delicado y hay que tratarlo con mucho mismo desde el principio. Y yo creo que nos puedes contar tú, no porque nadie, qué es, exacto, qué es y cuál es el origen. La belleza de esta marca, primero, fue fundada por Berta González, la primera maestra tequilera mujer de México, que es un gran logro. Y Berta ha siempre tenido la importancia de empujar las barreras de lo que se hace en el mundo del tequila, ser una compañía muy novedosa y realmente ofrecer un tequila de gran lujo. Y empezamos nuestro camino en 2009 con Tequila Casa Dragones Joven, que es nuestro tequila más premium. Y realmente es lo interesante de esta clasificación, porque hay cinco clasificaciones oficiales por denominación de origen. El Joven, en realidad, es la última clasificación. Y por qué lanzamos con Joven, es que es un blend de un blanco, un tequila blanco con un tequila extrañejo. Y nos ha permitido realmente ofrecer un tequila muy distinto de las otras clasificaciones. Hay muy pocas Joven en el mundo del tequila, y menos en el ultra premium. Y el Joven nos permite desaborear todo el agave en el blanco, realmente todo el sabor del agave, que es lo que buscamos cuando tomamos tequila. Y el toque de extrañejo le da todo el suave, todo el cremoso y todas las espieces. Es un blend muy interesante. Sin embargo, es fresco y es muy ligero. Y es muy agradable. Más que fresco, más que ligero, es un tequila que no es agresivo, que tiene, aunque tiene un muy lindo cuerpo, tiene larga presencia en boca. Y es muy agradable de tomarlo derecho al tiempo. Y se puede realmente disfrutar para empezar la comida, como hacemos en México, durante la comida y para terminar la comida. Nos pregunta mucha gente, ¿qué diferencia hay entre el tequila añejo y el tequila cristalino? ¿Es simplemente producto de ese paso por el carbón activo? ¿O hay algo más? ¿Son más meses de envejecimiento o menos? ¿Qué diferencia de producción hay entre uno y otro? Lo interesante es por clasificaciones oficiales, solo existen cinco. El blanco, el reposado, el añejo, el extrañejo y el joven. El cristalino es únicamente un proceso de quitar el color a cualquier de las diferentes tequilas. En el caso de Casa Dragones Joven, decidimos de efectivamente no tener el color del blend que debería tener, porque no queríamos, tenemos la tendencia, si hay un poco de color de barrica, acondicionarnos, de poner siempre el tequila como digestivo. Y nosotros, como nos enfocamos mucho con el joven, con maridajes, fue muy importante que tienes esta posibilidad de tomarlo con ostras, con deliciosos mejillones, todo lo que quieres del mar, por ejemplo, al principio de la comida, y también al final, y no estar solamente como digestivo. Si abrimos una botella de joven y la servimos en la copa, ¿qué vamos a encontrar? La belleza de Casa Dragones Joven es que tienes realmente, como mencioné, los sabores del agave, que para nosotros lo más importante es sentir el agave. Cuando tomas un buen tequila, quieres tener, no es como las otras bebidas, que de vez en cuando el sabor está un poco escondido atrás de café o otros sabores. Nosotros, tomadores de tequila, tomamos blancos, por ejemplo, porque un muy buen blanco es difícil de encontrar y tiene que ser de gran calidad. Por eso también lancemos, cinco años después de joven, lancemos Casa Dragones Blanco, para poder tomar un buen blanco en las rocas o también en cócteles, pero también derecho. Y después decidimos de lanzar Casa Dragones Añejo, porque sí, Casa Dragones no es únicamente para un tomador de tequila, es un tomador de un buen coñac, un delicioso champán, un excelente whisky, va a tomar, quiere tomar muy buen tequila. ¿Cuántos meses de envejecimiento tiene en una barrica un tequila añejo? Bueno, el Casa Dragones joven, el extra añejo pasa tres años en barricas de roble americanas nuevas, que son importantes para nosotros, para no tener ninguna otra presencia de otros licores. Que sean barricas nuevas no hace que el sabor de la madera pase tanto al tequila. La verdad es, somos buenos químicos y buscamos el aroma y el sabor que queremos ofrecer al final. Hemos tenido un buen éxito con este Casa Dragones joven. Vale, si queremos maridar el tequila, que aquí todavía creo que no sabemos mucho, o nos lo bebemos así a chupitos rápido o hacemos coctelería con ellos. Nosotros hemos traído tres propuestas, a ver qué te parece a ti y con cuál tomarías cada uno. Divino. Por un lado hemos traído chocolate, que además es de origen mexicano. Ah, qué maravilla. Mejillones. Unos berberechos o algo de marisco, de alimentación de producto del mar y un poquito de jamón. ¿Cómo combinamos con cada Casa Dragones? La belleza es que, y yo pienso que es lo que estamos descubriendo también en Madrid y en el resto de Europa, es que el tequila sorprendería, pero se maría muy bien con comida. Nosotros, esa es nuestra forma de tomar. Y una, si tenía estas tres opciones, yo sugería, nos encanta Casa Dragones joven, por ejemplo, con todo que es mariscos, todo que viene del mar, porque tiene toques un poco, yo diría, cítricos, frescos, florales, es muy agradable con ostras, con calamares, todo que viene del mar y más en verano aquí, que hace un calor tremendo. Es divino, es muy fresco, es agradable. El chocolate, yo lo recomendaría quizás con nuestro nuevo tequila Casa Dragones añejo, que he visto que ustedes ya lo tienen, que es divino, que son un barrel blend de dos barricas. Y el jamón, bueno, el jamón es delicioso con todo, pero yo lo serviría con el Casa Dragones blanco, con una roca grande y con un twist de toronja o de naranja, es delicioso. Como aperitivo. Te hago cuatro preguntitas, muy rápidas, de cosas que hemos hecho en España siempre. A ver qué opinas tú, qué te parece, qué hacemos, si seguimos tomando así el tequila o vamos aprendiendo a tomarlo de otra manera. Tequila con limón y sal. Limón y sal. El sal te lleva toda la saliva en la boca para preparar tu paladar para tequilas de menor calidad para que no te pegue tan fuerte el alcohol y el limón te quita un poco la amargura. So, no es necesario limón y sal con muy buen tequila, al contrario, disfrútalo y aprovecha. ¿Guardamos nuestra botella de Casa Dragones en el congelador para que esté siempre muy muy frío o no importa, podemos tomarlo atemperado? Recomendamos siempre al tiempo, si hace muchísimo calor lo puedes refrescar un poco como un vino tinto pero absolutamente no congelar, quitas mucho sabor, mucho cuerpo y mucha sensación y no lo vas a disfrutar. Hasta hace muy poco tiempo, cuando hemos pedido un tequila en un restaurante o en un mar de copas ha sido para tomarlo en un shot. Correcto. Lo más rápido posible. Absoluto. ¿Qué hacemos ahora? Ahora lo tomamos en copas que son especializadas para degustaciones de tequila porque realmente un tequila se saborea como un buen vino, como un excelente coñac y tiene sus copas especiales y se disfruta de la misma manera, un buen tequila. ¿Cuál es la copa adecuada para tequila? Esta es una copa riddle tequilera, por ejemplo, que es hecho especialmente para disfrutar tequila y degustarla porque es la distancia perfecta entre el líquido, tu nariz y tu boca y realmente tiene todas las características para disfrutar un buen tequila. Nos has avanzado ya un poquito, pero si tienes que elegir alguna variedad de cazadragones como aperitivo y alguna como digestivo, elegimos o empezamos con uno y acabamos con el mismo. La verdad son muy flexibles, solamente tenemos el blanco que realmente hicimos para coctelería o para tomarlo en las rocas, pero lo puedes tomar a cualquier momento. El joven fue realmente hecho para parents, con comida, pero de derecho. Y el añejo es divino para la fiesta, divino para la noche, pero también al final con un silla, arroz o lo que quieras. Para un ratito tranquilo, ¿no? Lo más importante es disfrutarlo. Muy bien, un millón de gracias, Sandra. Un gusto, gracias.